El 15 de abril celebramos el mercado cooperativo, varios colegios. Entre ellos, el Colegio Verde Mar. Dimos la bienvenida a todos los que quisieron acercarse a nuestros puestos. Hicimos manualidades que pusimos a la venta para ayudar a las ONGs. Dimos la bienvenida a todos los que quisieron acercarse a nuestros puestos. Y con ayuda de todos, alcanzamos nuestros objetivos, divirtiéndonos y aprendiéndonos.